Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y en este caso a un vídeo en el que os voy a hablar de los bufos que hay gracias a la celebración de año nuevo en Black Clover Mobile Aún tienen que entrar un par de cositas interesantes como nuevos packs y tal para la gente que no invierte dinero realmente tampoco es que sea la mayor noticia del mundo, sí que es cierto pero bueno, para mí que por suerte o por desgracia le acabo tirando un poco la cartera a la pantalla del juego pues me puede venir bien, que haya algo de rebajilla, estaría bastante bien estamos de celebración, llega el fin de año, Black Clover Mobile por fin salió no tuvimos que esperar 2024 y eso significa que tenemos una pequeña celebración dentro del juego mucha gente dice que no es la gran cosa, al final es algo que se puede aprovechar hay distintos bufos que vamos a tener distintos días, en particular hoy vamos a tener la mitad de coste de estamina en prácticamente todo el contenido del juego, lo cual es maravilloso y también un regalito diario hasta el día 1 de enero este regalito diario que vamos a tener lo vais a tener ya disponible, la primera y es esta recompensa que tenemos por aquí 2024 New Year 2024 New Year, en fin celebración de 2024 me parece también un poco triste el hecho de que no traduzcan esto es una tontería al final porque ni es relevante ni es nada pero me da bastante rabia que traten a la comunidad hispana de esta forma tenemos 10 langostitas de las buenas que ya sabéis que estas se pueden craftear pero es muy difícil y es una de las cosas que había gente que recomendaba a la hora de comprar yo honestamente las compré una vez y no creo que las vuelva a comprar luego por aquí tendríamos un ticket diario lo cual está también bastante bien y finalmente 300 de estamina que nos viene también decentemente muy pero que muy decentemente para precisamente el eventito que hay el día de hoy es que como os mencionaba durante el día de hoy aquí en event tenemos todo a la mitad de estamina vaya me he metido precisamente en lo único que no consume estamina vamos a meternos por aquí por ejemplo al bosque perenne y veréis que tenemos un 50% de estamina vamos a meternos a equipamiento y veremos que tenéis un 50% de estamina y esto para farmear pues la verdad es que se agradece muchísimo mi recomendación tirarlos en equipamiento evidentemente también es una opción decente y por supuesto os puede salir bien yo he tirado ya más de 50 runs en equipamiento que tenía bastante estamina y aún tengo que conseguir más y me he sacado dos unidades de LR y ninguno de los dos me sirve con lo cual una de las recomendaciones que os puedo hacer es que farmeéis talentos al final los talentos es algo que siempre os va a venir bien os ponéis a farmear talentos en la dificultad 9 que es la más estable por así decir la dificultad en la que hay más drop tanto de las piedras amarillas las piedras doradas como de las piedras verdes yo es lo que os recomiendo también podéis farmear equipamiento por supuesto y también podéis farmear potis aunque yo creo que las potis es algo que es quizá un poquito menos interesante y me preguntaréis ¿dónde está esa noticia que hace Shin? pues yo os diré aquí no la han puesto de nuevo otra falta de respeto a la comunidad hispana están en otros servidores está ya dentro del juego porque el evento está activo pero tú vienes aquí a las noticias del juego y yo por lo menos no las he visto con lo cual pues bueno ahora os diré yo sin ningún tipo de problema qué es exactamente o en qué consiste este evento de navidad en el cual durante tres días distintos vamos a tener pues eso distintos tipos de recompensas pero me parece vergonzoso que este tipo de cosas ocurran la verdad me parece muy pero que muy triste o sea cuando es literalmente traducir algo pero bueno dicho esto ya sabemos cómo funcionan los juegos a nivel de comunidad hispana así que os lo pongo por aquí por pantalla para que lo sepáis absolutamente todo y es lo que os pongo por aquí como os mencionaba durante tres días vamos a tener este login un summon ticket 300 de estamina y las las langostillas que están bastante bien durante el día uno vamos a tener la reducción de estamina un 50% en prácticamente todo el contenido como estáis viendo por aquí se aprovecha bastante yo de hecho ya pues ya me he gastado prácticamente todas mis mis cacitas durante el día dos los magos van a conseguir los magos y no sé si se refieren también a la experiencia de cuenta creo que no pero bueno básicamente al ganar una batalla al combatir pues vamos a tener un 50% extra de experiencia ganada no sé la verdad si es si se refiere a los magos me parece un poco me porque al final tampoco es que sea la gran cosa pero bueno al final es un buffito ya está y luego el día uno de enero tendremos que conseguiremos un 50% más de Yul que esto viene muy bien porque estamos bastante limitados de dinerito y también conseguiremos un 30% más de bond a la hora de de combatir lo cual es también bastante interesante así que sin más son tres días en los cuales merece la pena bastante farmear el segundo día quizá es lo menos interesante pero al final también se puede aprovechar con lo cual mi recomendación es que gastéis vuestra estamina tanto el día de hoy como el día uno así que a darle caña mi gente ya os digo yo lo que estoy haciendo es estamparla en equipamiento pero yo creo que ya ya eso va a cambiar porque no ha merecido para nada la pena y las las que me quedan pues simplemente las voy a las voy a gastar en talentos creo yo y yo creo que sí voy a tirarme esta estamina por aquí no me tendría que haber echado tanto porque al estar a mitad de estamina no puedo hacerlo de forma cómoda la verdad mmm pequeño fallo por ahí recomendación como siempre insisto farmear en la 9 es lo que más rentable suele resultar ¿cuánto me puedo gastar? máximo 300 pues he troleado pero bueno no pasa nada me lo voy a dejar así en 300 y mientras tanto pues me pongo a a farmear otro tipo de cositas que este tipo de talentos pues me viene demasiado bien farmearlos y luego me gastaré la estamina que hay tiempo de sobra durante el día de hoy así que nada mientras tanto pues bueno aprovechamos este modo de juego que tiene Black Clover Mobile que es que simplemente podemos estar paseándonos mientras hacemos nuestras stages en segundo plano lo cual es maravilloso y nos ponemos pues a pescar pues a buscar nuestras piecitas de puzzle en las distintas zonas del juego que ya sabéis que es bastante recomendable te dan bastante experiencia de las zonas cuando lo completas ir haciendo las secundarias que las tengo que terminar la verdad es una de las cosas que tengo que terminar y yo ay aún me tengo que gastar las piedras o sea las gemas en estamina los dupes perdón así que hoy podré farmear bastante más la verdad aún me queda mucho por farmear creo que podré conseguir otros 1000 de estamina bastante fácil bastante fácil que requieren pues bueno dupes de SR y dupes de R entonces yo sé que hay muchísima gente que no está dispuesto a hacerlo o que no sumonea tanto como para poder permitirse hacer ese tipo de cosas pero como siempre pues bueno es medianamente recomendable la verdad sobre todo en días como hoy en días como hoy tenéis que gastar la máxima cantidad de estamina posible y es que merece la pena para que para que negarlo a ver si puedo salir directamente desde aquí y nos ponemos a pescar a ver si sacamos alguna langostilla que también merece bastante la pena recordad que estamos a finales de mes con lo cual insisto muy importante el hecho de que compréis todas las cosas que no hayáis comprado vaya que no hayáis comprado de las tiendas de las ciudades sobre todo los ítems para subir de las skills de vuestros personajes son muy pero que muy importantes así que no os olvidéis de hacerlo que de nuevo pues bueno se resetean únicamente una vez al mes esta va a ser la primera vez que se reseteen bueno creo que claro se resetearon una vez en cuando salió el jueguito ya sabéis que el jueguito salió el día 30 y si las comprasteis los primeros días pues pudisteis también conseguir esos ítems pero resumen es ese que vayáis y que compréis todas las cosas de las tiendas y recordad hacer siempre esto todos los días para conseguir subir la afinidad de vuestras ciudades lo máximo posible y nada más gente lo más normal es que tengáis un videito para celebrar la salida del año al final este año ha sido un año muy pero que muy loco estuve a punto de palmarla a mitad de año y aquí estamos a día de hoy en uno de los momentos por lo menos a nivel de creación de contenido aún estoy pochito de salud y tal pero uno de los momentos a nivel de creación de contenido más especiales que he vivido en mi vida y es que pues bueno ya sabéis que llevo esperando muchísimo este juego y tenía mucho miedo la verdad de que de que fuese a ser que pudiese ser una decepción y nada más lejos de la realidad está siendo una locura está siendo una una absoluta locura y estoy muy pero que muy contento de de cómo está avanzando todo y la pinta que tiene porque aún no hemos visto nada gente aún queda muchísimo por ver de Black Clover Mobile y estoy seguro de que lo vamos a disfrutar una auténtica barbaridad intentaré traeros un videito celebrando o felicitándose el año mi idea es subir al menos uno mañana para para pues eso para despedir el año y para para felicitaros el año nuevo y desearos que tengáis una maravillosa entrada de año pero por si acaso no me da la vida pues os lo digo ya por aquí por si acaso alguien no ve el vídeo a tiempo o lo que sea en cualquier caso que sepáis que os lo agradezco mucho gracias por haber hecho esto posible gracias por seguir ahí día tras día y espero que tengáis una maravillosa entrada de año nada más gente espero que os haya gustado muchísimo el contenido en 2024 tendremos muchísimo pero que muchísimo más con lo cual te aconsejo y te invito a que te suscribas que el canal ha crecido una barbaridad también en este último mes uno de los sueños sería poder llegar a esos 100.000 subs estamos lejísimos por supuesto estamos ahora mismo lo voy a mirar por curiosidad pero estamos ahora mismo creo que en 50 y algo mil o sea es un sueño muy estamos en 53.000 ahora mismo el objetivo el objetivo de 2024 podría ser llegar a los 100k es muy ambicioso pero ojo todo es posible nunca se sabe nada más muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao Gracias por ver el video.